Hola, estamos en Ecuador, cerquita de Río Bamba y a los pies del Chimborazo. Es la montaña más alta de Ecuador, son 6.310 metros sobre el nivel del mar y el tema está en que, debido a que el achatamiento en los polos, la forma de la tierra, es el punto más alto, más cercano al sol y, por lo tanto, también más alejado del centro de la tierra. Estamos aquí, día de aclimatación, y esta noche vamos a intentar hacer cumbre. Ya solo ha valido la pena por ver las vistas. Desde aquí podéis apreciar al otro lado el páramo. Voy a hacer un poquito de zoom a ver si veis ahí la gente. Está por ahí. Bueno, de camino me he encontrado unas vicuñas. Y bueno, voy a seguir un poquito la ruta esta para intentar aclimatarme, subir un poquito más de 5.000 metros y así esta noche ya intentar hacer cumbre. Son como 8 horas desde que empezamos a caminar, así que no sé si empezaremos sobre las 10 o así para llegar a la salida del sol. Pues nada, os dejo con unas impresionantes vistas esta toma del chimborazo. Eso es todo, desearme suerte. Vamos a por ello esta noche a conquistar el chimborazo. Un saludo desde Ecuador.